Y yo que hasta ayer solo fui un orgastón Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que Porque ella del sol no le vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Puede amar las horas que te caen Y me ayuda a pintar transparente el dolor En su horizonte Levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me puse en las alas y me ayuda a subir Cuando te sale, cuando te sale Ya la quiero a morir Cuando te sale Ya la queda, ya la vencida Ya la tengo, no sé quién Ya la queda, ya la vida Y se alas también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!